La cuarta feria expoalimentaria 2012 se efectuará en Lima del 19 al 21 de septiembre próximo y se proyecta la participación de delegaciones de más de 20 países así como productores nacionales calculando que habrá negocios por un valor superior a los 500 millones de dólares durante los días del certamen. El evento tendrá como escenario la base aérea de las palmeras de Surco y contará con más de 20.000 metros cuadrados de espacio para albergar a más de 270 empresas nacionales y extranjeras así como 25 empresas de granos, 10 entidades de pisco y más de 10 empresas de pequeños productores dedicados al café y cacao. La presentación de la feria se realizó en el marco de una conferencia de prensa a la cual asistieron el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, el secretario general del Ministerio de Agricultura, Eduardo Gariboto, el presidente de ADEX, Juan Barilias y el director de promoción económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Jaime Pomareda. El Ministerio de Agricultura ha convencido como promover el intercambio comercial, posicionar a nuestro país como un país estratégico y de oportunidades de inversión y comercio, incrementar la oferta exportable, aumentar la innovación tecnológica y difundir las últimas tendencias. Desde mi punto de vista, yo diría que podríamos calificar a Expo Alimentaria como un emporio exponencial para identificar oportunidades de mercado agropecuarios y agroindustriales. Es fundamental también para el Ministerio de Agricultura promover la incorporación del productor antiguo, sobre todo a la cadena productiva y a la comercialización. Por ejemplo, en el año 2011, en la feria Expo Alimentaria, tuvimos 25 stands que fueron dirigidos sobre todo a promover productos provenientes de BRAE. El Ministerio de Agricultura, conjuntamente con ADEX y demás aliados, queremos dejar sentado nuestro compromiso con el desarrollo del país, con la inclusión social y con nuestra edición 2012 de nuestra feria Expo Alimentaria. Muchas gracias.